Una pregunta, Stephanie. ¿Los procesos de residencia y todo esto se han puesto más lentos por la pandemia? Pero claro, te estoy diciendo, Ariel, que una solicitud de residente, yo siendo residente solicitando a mi esposo o a mi hijo menor de 21 años, que duraba dos años y ahora subió a siete, ocho años, o sea, es un seis años más. Y hay personas que debieron estar en Estados Unidos desde el 2020 y ya estamos en el 2024 y están esperando una cita, o sea, cuatro años esperando una cita y tú me tienes un personal en USAID, trabajándole a gente ilegal. Eso me parece absurdo y por eso la gente está decepcionada con el tema de Joe Biden y su política migratoria, a pesar de que él colocó el título ocho, que daba toda la orden a los oficiales del CBP en la frontera de hacer una deportación expedita a toda persona que no cumpla con los requisitos de asilo. Pero igual, toda la persona que va de Cuba, toda la persona que va de Nicaragua, de Ucrania, lo están dejando pasar. Los requisitos han aumentado, Stephanie, luego de la pandemia. Es decir, si te pedían antes diez papeles, ahora te estás pidiendo quince para los procesos migratorios normales. No, sigue siendo el tema, el tema de expedientes sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado es el tema de espera. Sí, y de hecho, sí, el tema de espera es lo único que ha cambiado, pero no una espera de meses. Estamos hablando de años, de más de tres, cuatro, cinco, seis, siete años, que es una locura, Ariel. Entonces, como estamos hablando, ok, de visa, eso es un tema de lujo, eso es, pero estamos hablando de reagrupación familiar. O sea, el tema familiar en un país es muy, muy importante. Entendido. Stephanie, ¿qué otros procesos se podrían decir que se han puesto más lentos luego de la entrada de los demócratas y, obviamente, del COVID-19, el cual fue muy mal administrado por Donald Trump? Hay que reconocerlo. O sea, cuando la COVID-19 llegó a Estados Unidos, llegó muchísima gente, específicamente en la ciudad de Nueva York, en la cual tenían incluso camiones refrigerados afuera para tirar los cadáveres. Entonces, a la entrada del presidente Joe Biden, ¿qué sucedió con relación, por ejemplo, no al tiempo de espera, sino a prerrogativas para estas deportaciones? O sea, ¿se toma en cuenta el COVID-19 para deportar a una persona? No. Señora, ya el tema de la pandemia y eso, ya eso ya fue, ya eso es historia. O sea, no entendí tu pregunta bien, Ariel. O sea, tú me dices que para yo deportarte el tema de la pandemia, o sea. Por ejemplo, ya en estos días, sí, ha cambiado mucho la percepción que tiene la gente sobre la pandemia. De hecho, ya mucha gente piensa que la pandemia pasó. Lo que te preguntaba era si la enfermedad del COVID-19 como tal, por ejemplo, en estos momentos en los que hay una nueva variante de la enfermedad son sinónimos para acelerar tu deportación. O sea, Ariel Manzanillo entró ilegal, lo agarraron, dio positivo a COVID-19, porque me imagino que le hacen pruebas si muestra algún tipo de enfermedad. No, mándalo para atrás de una vez más rápido. No, para nada. Tienen que adoptar el procedimiento de presentarse frente a un juez. Y el juez es quien le hacen investigaciones, si tiene que ser recluido, si cometió algún delito, tiene que cumplir allá y luego sale o deportarlo automáticamente. O sea que no, para nada. Sí, es verdad que todavía seguimos con el tema del COVID, lo que sí, no hemos adaptado todos, igual con el tema migratorio, con los trabajos, hemos salido a adaptarnos, porque no creo que esto se vaya ahora, Ariel, ni, o sea que ya es un tema de adaptación y ya, o sea, no es una excusa para ninguna institución el tema de la pandemia. Bueno, tú lo habías mencionado de la virtualización en ciertas cosas, pero no se ha virtualizado todavía lo que es la obtención de una residencia o por lo menos las entrevistas para una residencia. Se siguen haciendo presencial, ¿verdad? Se siguen haciendo presenciales. Entonces, bueno, ¿qué ha cambiado después de la pandemia en temas de virtualidad? Que antes no se hacía, en algunas ocasiones, que no siempre. Eso es de un 2% de los casos de residencia. En ocasiones ellos exigían que el peticionario esté presente en la entrevista. Ahora hacen una llamada al peticionario, lo llaman por videollamada, tienen una conversación por ahí y le pueden aprobar la solicitud, pero eso es un 2%. O sea, la mayoría de veces, mira, necesito hablar con tu peticionario que venga aquí de manera presencial para yo poder aprobarte. Pero eso es decir, después de la pandemia, es un 2%. O sea, de 100 casos, a dos personas lo llaman y no lo hacen venir de Estados Unidos aquí a dar un viaje para poder aprobarle una solicitud. Bueno, ahí está. Cuando el oficial no cree en la relación, porque no siempre se pide que el peticionario esté aquí, pero cuando el oficial no cree en esa relación, lo que hace es que pide al peticionario comunicarse con el peticionario para hacerle ciertas preguntas para ver si coincide con la respuesta que el beneficiario esté dando en el día de la entrevista consular. Hay un tema, Stephanie, para salirme un poquito del que estamos tocando. Tú sabes que hay una ciudadana dominicana que va a ser deportada, que fue la que supuestamente, no podemos culparla todavía hasta que un juez no la juzgue, que supuestamente fue la asesina del chino aquel en una ferretería. Esta persona estaba pidiendo un asilo en España por asuntos de que ella temía por su vida. Ella puede, cuando llegue aquí a la República Dominicana, solicitar ese asilo, pero para Estados Unidos alegando que su vida tiene peligro. No, porque ella viene recluida automáticamente. Ella no puede hacer ningún tipo de petición al gobierno de los Estados Unidos. A menos que su vida corra peligro aquí. Si se le está violando sus derechos humanos, entonces ahí, claro que puede pedir asilo en cualquier país, pero si no se le están violando sus derechos humanos, por supuesto que uno puede hacerlo. Bueno, pero una cosa es lo que nosotros estamos alegando y otra cosa es lo que ella piensa. Cuando ella viene a ver, piensa que la mafia china se la van a ver, por así decirlo. Cuando ella va a tener un delirio de persecución, lee la señora, pero eso hay que demostrarlo, de que yo estoy diciendo que mi vida corre peligro, porque a veces la gente lo que tiene es delirio de persecución. Y realmente tú no estás siendo tan víctima como tú estás diciendo. Y en el país tú lo puedes hacer, o sea, tú puedes hacerlo desde acá, desde República Dominicana. Claro, incluso en la embajada de Estados Unidos, pero espérate, lo correcto es que tú te presentes en la frontera de Estados Unidos, Ale, dígalo lo que te está pasando, puede mandar cartas, hay una forma de hacerlo. De hecho, hay una forma que se llena en línea ahora, que tú puedes aplicar para el asilo, Ariel. O sea, ¿ella puede aplicar para un asilo porque ella siente que su vida corre peligro desde acá, desde República Dominicana? Con evidencia, no con delirio de persecución, con evidencia de que en mi vida corre peligro y que por eso yo estoy solicitando un asilo. Y ahora, con el título 8, yo para que a mí me aprueben, yo debo demostrar, debo demostrar de que a mí me lo negaron en el país de donde yo vengo. O sea, yo lo solicité en México, me lo negaron y por eso estoy aquí. Es un tema, Ariel. Es un tema bastante largo. A ella le va a salir más fácil quizás someterse a un juicio por la muerte de ese chino y pulgar los años que se consideran en el código penal. Así que esa está más fea que un antiroteo. Homicidio. 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 Bueno, gracias a Stephanie Teixeiro por explicarnos cómo ha cambiado la migración luego de la pandemia y más aquí en los gobiernos de Joe Biden, en los cuales, como dijo Stephanie, y no es culpa inherente del gobierno de Biden, sino del problema este con la COVID, los años para usted tener su residencia han aumentado. Ha aumentado. Ha aumentado y usted puede durar hasta siete años esperando poder tener una green card. Sí, Ariel, cerrando ya con esto. ¿Tú te imaginas que fuera diferente? O sea, ver a un gobierno cómo pudo enfrentar el tema de la pandemia y que pudo regularizarlo rápido y no culpar todo este proceso, la pandemia. O sea, hubiese sido el próximo presidente de Estados Unidos nuevamente. O sea, porque tiene la oportunidad para una segunda elección, pero lamentablemente sus debilidades van a utilizar el presidente Trump. Según las encuestas, Joe Biden está más feo que un tiro teórico sexual también. Porque dijimos que el tema de inmigración en Estados Unidos es 1A. Bueno. Gracias, Stephanie. Usted puede seguir a Stephanie Teijero. Mire los números que va a poner Kennedy ahí debajo de su nombre para que usted pueda conversar con ella sobre cualquier asunto en materia de inmigración que usted quiera consultarle. Stephanie le va a hacer un 20% de descuento si menciona mi nombre. ¿Se menciona? Soy de parte de Ariel. Stephanie, gracias. Buenas tardes. Es una hora de como siempre. Un placer. ¡Gracias!